¡Suscríbete! Vamos a empezar con este tutorial Voy a estar utilizando este primer que yo hice en mi casa y lo voy a estar aplicando en mis párpados para ponerlo como base de mis sombras Si quieres saber como hago este primer casero pues déjamelo en los comentarios y yo con gusto te hago un video De esta paleta de sombras de la marca The Color Workshop voy a estar tomando este color que está en este lado que es un color como camel pero con un toque de anaranjado y voy a estar aplicándolo en lo que es la cuenca de mis ojos como sombra de transición Voy a estar tomando este color que está aquí que es como un color vinito y lo voy a estar aplicando encima de este un poco más hacia abajo para darle un poco más de profundidad a nuestra cuenca Con un jumbo blanco voy a estar aplicando un poco en lo que es la almendra de mis ojos para poner el color principal el que va a dar la luz a este maquillaje esta paleta de sombras satinadas que es de una paleta que tengo hace tiempo que la verdad creo que son de tango me parece o no me acuerdo muy bien voy a estar aplicando ese tonito verde en lo que es el corrector a toquecitos para que se adhiera muy bien esta sombra estas sombras lo que me gustan que son súper súper pigmentadas tienen muchísimo color y a la primera quedan divinas tomando este tono verde de la misma paleta que tomé al principio que es un tono como grisáceo como con un toque de verde militar y voy a estar aplicándolo en la cuenca de mis ojos para dar un poquito de profundidad difumino todos los colores como a ligeros toquecitos para que no se manche el maquillaje y no se vea demasiado marcado voy a estar delineando mis ojos con este delineador que es de la marca premium que dice que es indeleble lo compre para probar y a ver que tal sale voy a estar utilizando esta base de maquillaje de infalible 24 horas que es la de L'Oreal y voy a estar aplicándola con una esponjita en todo mi rostro voy a sellar mi base de maquillaje con este polvo de bisú voy a estar sellando muy bien todo eso donde me puse la base porque no quiero que se me corra y no quiero que se me cuartee en un rato así que vamos a estar sellando muy bien esta área voy a estar aplicando este rubor que es de Jordana es en el tono Hot Raspberry y lo voy a estar aplicando en mis mejillas ya hice lo que son mis cejas ahora voy a pasar a iluminar el arco de mis cejas con una sombra en color vainilla voy a estar aplicando estas pestañas de Civella en el número 61 ya me puse lo que es un poco de rímel ya me puse lo que es un poco de rímel y es en un tono verde y lo voy a aplicar en la línea inferior de mis pestañas porque pensaba dejar así el maquillaje pero como que mejor decidí ponerle un toque de color en el área de abajo la misma paleta que ocupé para ponerme en mis ojos voy a ocupar esta que está aquí que es una sombra en color verde militar con algunos destellos y la voy a estar aplicando en lo que es la línea de pestañas inferiores en donde me apliqué el lápiz y lo difumino muy bien ilumino un poco el lagrimal con una sombra blanca con algunos destellitos para que se vea un poco más iluminada esta área y los ojos se vean más grandes más luminosos me encanta iluminar esta área se ve súper linda los ojos los maquillajes con este toque en el lagrimal voy a estar iluminando también lo que es el puente de mi nariz ahorita lo difumino no se va a quedar así porque si no voy a parecer una esferita de navidad ya que me puse esta aquí y en el arco de cupido voy a estar difuminándolo con una brochita de abanico voy a estar ocupando este labial de Bisú en el tono 133 que es un tono como carne un tono muy bonito y un tono como y un tono como un tono Pues así es como quedó nuestro maquillaje Espero que te haya gustado Si te gustó regálame un dedito arriba y suscríbete al canal si no lo has hecho Puedes seguirme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GemiSky Así que ahora sí nos vemos hasta la próxima en el próximo video ¡Chao!